Cuando empecé a tratar de hacer tamales fue a la edad de una adolescente cuando mi mamá en México siempre en las navidades hacía tamales y toda la gente en mi pequeño pueblo hablaban de tamales. Este restaurante se especializa en comida mexicana y solamente hacemos tres clases de tamales. Hacemos el tamal de pollo en salsa verde y el tamal de puerco en salsa roja y el vegetariano que es de frijoles. Yo pensé en tamales adicionando que son las cosas que no deberían de faltar en un menú mexicano como el tamal que no en todos los lugares hay o se compran ya preparados, pero aquí los tamales se hacen hechos en casa. Para mi era que es siempre como la historia de todo el mundo, todos los vecinos, toda la gente hacer los tamales y que los íbamos a reunir tomando chocolate, atoles y haciendo fogatas para las fiestas de navidad. Son tradiciones que hacer el tamal, por ejemplo, para mí y yo veo, por ejemplo, mi hija quiere hacer tamales. El año pasado hice tamales con ella, pero ella pidió hacer tamales conmigo y cual yo me sorprendí mucho porque dijo, para cuando tú ya no sepas o se te olvide hacer los tamales, yo voy a hacer los tamales, quiero ver tu receta. Yo hablé y dije, pero tú pones esto, esto, esto. No, 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 yo te quiero ver y anotar. La llave para que un tamal sea, digamos, sabroso y que la gente dice, wow, es un buen tamal, es el ingrediente y el cómo preparar la masa.